La empresa automotriz Jaguar sí está en pláticas para la posibilidad de abrir una planta en Guanajuato. Quien lleva estas gestiones adelante es el Gobierno del Estado. La Administración Municipal de León no tiene nada que ver, lo sostuvo el propio Miguel Márquez al ser cuestionado con respecto al trámite que se ha realizado para que esta compañía inglesa pueda instalarse en la Ciudad de León. Segundos después, el mandatario rectificó y aseguró que el presidente municipal Octavio Villazana se ha mostrado dispuesto y ha cooperado para lograr que esta compañía llegue a la ciudad. A decirles, Gobernador León es una buena opción para Jaguar, pero será la empresa la que decide si le conviene Guanajuato. Hay al menos otras tres entidades que también intentan atraer a esta prestigiada marca. La resolución sigue pendiente. Gobernador, se habla de la posibilidad de que la empresa Jaguar se instale en León. ¿Qué cuestiones ha hecho el Gobierno del Estado en ese tema? Yo digo que si alguien las hace es el Estado. El municipio no tiene absolutamente nada. Por eso, pero ¿qué ha hecho el Estado? Estamos en la pelea. Estamos en la pelea. Yo creo que al contrario, hay que ser muy prudentes. Hay que ser muy prudentes. Yo no podría adelantar nada. Recuerden que cuando se da una decisión de esta naturaleza, es quien la hace es la empresa. Entonces, yo no podría adelantar nada. Yo lo que sí, de veras, digo, el doctor Villasano, a mi respeto, hay una actitud, de veras, de apoyo y de ayuda excelente. Pero de eso a que podamos definir ya la decisión de una empresa, no, yo no les puedo decir nada más. De veras, sería irresponsable mi parte. Pero León es buena opción para Jabón. Claro, claro, León. Claro que León es muy buena opción. Pero de eso a que esté decidido, esté definido, hay una gran diferencia.